¡Hola a todos chicos! Bienvenidos al canal. Vamos a jugar a PES 2016. Vamos a jugar a Liga Master con el Real Madrid. Dispuestos a conseguir el mejor Real Madrid de la historia, uno de los mejores equipos del mundo. Y bueno, para ello tenemos que fichar jugadores. Tenemos un gran plantel, pero tengo un problema, ¿vale? Me gustaría fichar unos suplentes para el tridente ofensivo, ¿vale? Sé que Bale, Benzema y Cristiano me gustan muchísimo, pero siempre llegan al final de los partidos muchas veces muy cansados. Y si tenemos partidos muy seguidos, vamos a tener dificultades. Así que quiero fichar grandes jugadores o con proyección en la delantera. Neymar, por supuesto, es mi principal baza, aunque va a ser difícil su fichaje porque vale 27 millones. Si tengo 28 va a ser muy difícil. Luego hay otras opciones, como Cavani en la delantera, Lewandowski... Pero bueno, tengo que ver qué jugadores podemos fichar. Vamos a ir tanteando. Luego lateral izquierdo solo tengo a Marcelo. Es la única laguna del equipo, ¿no? Que solamente tengo a Marcelo. Y me gustaría fichar otro, ¿no? Me gustaría fichar otro con el objetivo de que no me vaya a pasar... Como le pasa algo a Marcelo, no tengo lateral izquierdo, ¿no? O para darle un respiro. Puedo poner ahí a Nacho, puedo poner... Bueno, en un momento dado lo puedo poner. Pero me gustaría fichar a Gaya como principal jugador. Me gusta mucho Gaya, lo estoy jugando en otros juegos y me gusta. Es un jugador rápido, joven, con proyección y vale 10 millones. Así que me gusta. A ver lo que me piden por él y si el fichaje finalmente sale. Recordar que en pro, en pes, los fichajes son delicados porque si apuras mucho el precio o el tiempo de contrato puedes perder al jugador. Y como el periodo de fichaje dura dos o tres instantes, a veces es difícil fichar porque si pierdes una opción puedes no tenerla más. Así que hay que tener cuidado, ¿vale? Otro que me gusta mucho para la central es Boateng. Todo esto depende de lo que vendas. Porque si hay veces que te pones a jugar a pro y te ofrecen por cinco jugadores tuyos, puedes venderlo, recuperar buena pasta y poder intentar fichar más. Hay veces que solamente te ofrecen dinero por dos jugadores. Entonces es imposible fichar otros. Todo esto depende de lo que nos encontremos en esta partida y aquí estoy intentando ofrecer dinero a jugadores que me gustan como posibles delanteros. Y a ver si alguno se puede venir para nuestro equipo. Va a ser difícil, ¿no? Reforzar el equipo aún más, pero tenemos que intentar conseguirlo. Y bueno, deciros que jugaré un partido hoy. Será un derbi contra el Getafe. Tener paciencia porque... Perdón, tener paciencia porque estoy todavía bastante verde en pro. He sido pro hace mucho tiempo y ahora estoy con FIFA y un poco me cuesta adaptarme, ¿no? Fijaros que hemos ofrecido ahí por Dybala. Porque para mí me lo habéis pedido mucho de vosotros. Es un jugador con mucha proyección. Tiene muy buena pinta y creo que era un delantero bueno para sustituir a Benzema. Y que vaya creciendo, vaya progresando. Yo creo que es buena opción. Espero que estéis de acuerdo conmigo. Y bueno, ya sabéis que podéis decirme fichajes y tal. Pero en este vídeo vamos a terminar el periodo de fichajes. Luego ya en invierno se abrirá de nuevo. Y volveremos a ver si podemos fichar el lateral izquierdo o lo que nos quede pendiente, ¿vale? Así que vamos a ver. Estoy mirando delanteros de todo tipo a ver qué hay por ahí. Y claro, este jugador, Robben, es que es bastante mayor y es muy caro. Y no sé, hay jugadores que no... Royce ya está en el Barcelona, fijaros. Supongo que lo habrá fichado el Barcelona. En este periodo de fichajes. Nada más empezar el juego. Ya Royce es del Barcelona. Así que... Si lo quieres tienes que correr mucho. Vamos a probar con Alexis Sánchez a ver si puede venir. Y bueno, hay que dar cinco propuestas. Hay que buscar a cinco jugadores. Y ya solamente nos falta, pues bueno, vamos a ver un poco el equipo. Fijaros ahí, este es mi once titular principal, ¿no? El que más me gusta. Voy a cambiar Pogba y a Modric y le voy a poner DMC. Así su media aumenta. Gracias por los comentarios. Ya sabéis que yo siempre respondo a los comentarios. Y ya sabéis que os agradezco todo lo que me digáis. Y fijaros cómo os escucho y me viene fantástico, ¿no? Me viene fantástico. Ojeadores no miro porque sois vosotros. Sois vosotros y junto conmigo los que vamos ojeando jugadores y descubriendo nuevas promesas. Vamos a ver qué novedades tenemos. Bueno, pues por lo visto hay negociaciones. Hay negociaciones menos con Alexis Sánchez que se ha roto las negociaciones. Así que ese jugador en principio no lo podemos fichar. Fijaros que se ha roto las negociaciones. Así que bueno, los demás podemos. Neymar 27 millones. Tela, tela, es tela, es caro. Es caro, caro. Pero bueno, creo que este jugador va a ser un crack mundial cuando Cristiano y Messi estén de capa caída. Neymar puede ser el que manda ahí, creo yo. Va a ser un grandísimo jugador o por lo menos lo está demostrando ahora mismo. No sé si es porque va a renovar ahora en breve o porque ya sabéis que los brasileños siempre el año de renovación hacen unos años espectaculares y luego bajan bastante el nivel. Bueno, Alexis Sánchez no podemos ficharlo, por lo menos por ahora. Y queda pendiente Neymar, Gallaboteng y Dybala. Vamos a cambiar las condiciones, vamos a intentar apurar un poco. Vamos a reducir el traspaso. A ver si nos lo bajan un poco. De 27 millones. Que me parece bastante pasta. Estaría bien por poco más de 20, pero 27 me parece mucho. Ahí está. Vamos a ver si esté cambiado. Vamos a... Es que si lo pongo todo va a ser muy difícil ficharlo. Así que voy a reducir solamente la cuota de traspaso. Ahí está, perfecto. Y esperaremos en el siguiente... En el siguiente... Unos días a ver qué pasa. Y Gallaboteng... Es que vale mucha pasta. Vale mucha pasta para un chaval tan joven. Y fijaros que si pongo a reducir cuota... Pierdo. Vamos a ampliar el contrato por lo menos que esté más tiempo con nosotros. Boateng, 44 millones. Me parece desorbitado. Si no vendo a Pepe, por ejemplo. Va a ser muy difícil. Y Dybala, 11 millones. Un año. Me parece poco tiempo. A ver si podemos disminuir la cuota. Y nos lo traemos, ¿vale? Me gustaría mucho contar con Dybala. Es un jugador rápido, con mucha proyección. Y me gustaría por lo menos en este PES poder jugar con él, ¿vale? Así que bueno, ya hemos mirado todas las negociaciones. Todo perfecto. Vamos a ver con tranquilidad. Vamos a ir avanzando el tiempo. A ver qué podemos encontrarnos. Bueno, chicos. Pues... Ha llegado el día, creo que de la Champions. Ahí está. Vaya, chicos. Tenemos en el grupo de la Champions al Bayern de Múnich y al Oporto, ¿eh? O sea, reencuentro con Iker Casillas. Vaya grupito. El H no es ni el Dinamo de Kiev, ¿eh? Es un equipo... Es un grupo duro, duro, ¿eh? Tenemos un equipo ahí complicado. Fijaros que el Bayern de Múnich y el Dinamo de Kiev. Ahí está Messi, elegido el mejor jugador de la UEFA en Europa. O sea, por lo visto, PES ya lo sabía con antelación, ¿no? De que esto iba a ocurrir. Y bueno, se lo merece la verdad que es un grandísimo jugador. Por favor, quizás no ha sido tan aplastante las votaciones con respecto a Cristiano. Y Cristiano le penalizó mucho el periodo final, ¿no? Bueno, fijaros que hemos recibido una oferta por Casimiro. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. A ver las demás negociaciones, cómo van. Vamos a ir consultándolas. Este es un vídeo más de fichajes que de jugar. Y bueno, por ahora todavía no hay novedades de los otros tres. Solo de Casimiro. Y bueno, vamos a ver si podemos sacar algo más de pasta, creo yo. Vamos a aumentar el... Cuidado, tenemos un 92% de que me acepten una subida de traspaso, ¿no? De dinero. Vamos a ver qué ocurre. En el siguiente periodo. Vamos a avanzar en el tiempo. Y bueno, está muy emocionante, chicos. Tenemos que fichar algo. Fijaros cómo Lucas Vázquez ha aumentado a 77. Un chaval joven que me gusta bastante también con proyección. Pero si me llega una oferta lo venderé porque con Sterling y Bale no va a jugar nada. Entonces lo venderé si puedo. Fijaros que hemos recibido una oferta por Varane y Danilo. Mala suerte estamos teniendo, chicos. Porque estamos recibiendo ofertas por jugadores que no queremos vender. Porque Danilo no lo quiero vender ni de coña. Es uno de los mejores laterales derechos del juego. Y Varane es uno de los mejores jugadores del mundo. Yo creo que es de los centrales con más proyección del mundo. Vamos, me encanta. Entonces Varane, ni de coña. Danilo, ni de coña. Y una pena porque me están ofreciendo dinero solo por unos pocos. Así que me haría falta que me ofrecieran... Bueno, esto no hay novedades. De Casemiro no hay novedades. Y vamos a ver Neymar. Neymar me lo han bajado a 22 millones. Bueno, 22 millones ya no son 27. Y creo que... Chicos... Chicos... Se viene, se viene Neymar. Neymar viene al Real Madrid. Ojo, que noticia, notición. Porque Neymar es un crack en el juego y sobre todo en este PS. Así que bueno, seguimos. Vamos a aumentar ahora la cuota de traspaso. Un poco más de Nacho. A ver si nos dan más dinero por él. Y Gallá. Tres años, 20 millones. Que vale bastante pasta. Que fijaros que... Poco menos que Neymar. ¿Cómo vamos a compararlo, no? Yo lo veo demasiado, demasiado caro. Y luego Dybala. Bueno, Neymar... Gallá lo veremos. Lo dejaremos ahí porque no tenemos dinero. Tenemos 5 millones. Y va a ser complicado. Tampoco tenemos dinero para Dybala. O sea, estamos ahora mismo que necesitamos vender para fichar más. Pero hemos fichado a Neymar, chicos. Yo creo que va a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Vamos, en los 2 o 3 años siguientes. Cuando ya Cristiano y Messi estén de un poco de capa caída. Neymar puede ahí coronar el trono de los mejores jugadores del mundo. Seguramente. Por eso el Madrid se lo está debatiendo. Se está debatiendo si ficharlo o no. Yo lo fichaba, en 190 millones. Sale barato. Si tienes 6 años de jugador crack. Eso no vale... Vamos, si el Madrid se lo puede permitir, yo lo fichaba. Porque está claro que va a ser un crack. Mira, Cristiano. Cristiano parecía muy caro. Cerca de 100 millones. Y al final ha sido barato. 6 temporadas metiendo 50 goles por temporada. Eso es barato. Así que, chicos. Bueno, vamos a jugar el partido, el derbi. Real Madrid-Getafe. Un derbi muy importante. Y que tenéis que perdonarme. Porque no estoy yo todavía al 100% en cuanto a jugabilidad, en cuanto a juego. Pero por lo menos vamos a usar un buen rato. Vamos a ver si hay emoción en el partido. El Real Madrid-Getafe siempre es un derbi de la ciudad de Madrid. Siempre hay un interés especial. Siempre hay expectación. Fijaros ahí a De Gea y Stirling. Recordad que son los fichajes que ya había realizado. Ahora Neymar. Todavía no está Neymar en el equipo. No se va a estrenar posiblemente en este vídeo. Pero en el siguiente seguro que vamos a disfrutar de un juego de Neymar. Os pido una cosa. Por favor. ¿Dónde puedo poner a Neymar? ¿Dónde puedo acoplarlo en el equipo titular? Si se puede. Y si no, pues... Me gustaría como recambio de Cristiano. Pero si Cristiano aguanta todo el partido... No me gusta quitarlo. Entonces, además, Neymar juega como SD. ¿Qué formación pongo para incluir a todos los cracks? Esa es una buena cuestión. Una buena pregunta. Y me gustaría que la respondiera. Bueno, comienza el partido, chicos. Vamos a empezar tocando. El Madrid controla la pelota. Cuidado con el Getafe que sale muy al ataque. El nivel leyenda no te deja respiro. Cuidado con el Getafe que puede hacer una jugada peligrosa. Rebota en la barrera. Y menos mal. Hemos salvado esa primera jugada del Getafe. Pero aún sigue el córner. La jugada no ha terminado. Vamos a ver. Y ahí despeja de Gea. Fantástico. Y bueno, está el Getafe encerrándonos en Madrid. Está el Getafe a tope. Ahí se acabará. Y vamos a intentar salir como podamos. Fijaros cómo está el Getafe. Muy, muy, muy metido. Está llegando a todas. Corta todas las pelotas. Y el Madrid necesitará cambiar esta inercia del partido. Porque si no, no va a poner. Vale, ahí está Gareth Bale. Gareth Bale. Gareth Bale. Vaya patada, chicos. Vaya patada. El Madrid lo para en la patada. Y el Getafe está jugando con mucha intensidad. Y eso el Madrid lo está acusando bastante. ¿Vale? Vamos a ver qué ocurre. Sí, sí. Pero la patada se la ha pegado, campeón. Vamos a ver si podemos... Si podemos meter con Cristiano un gol. Va a ser... Os lo digo la verdad, ¿eh? Va a ser que hace la segunda o la tercera falta que tiro en el PES. O sea que me tenéis que perdonar si salga como salga. Pero intentaré poco a poco ir mejorando. Todos los comentarios que me ayuden serán bienvenidos. Ahí está Cristiano Ronaldo. Bueno, no iba mal, no iba mal. No iba mal. Para las veces que yo he tirado faltas con el PES. Cuidado con el córner. Vamos a ver si podemos aprovechar aquí esta ocasión. Saca Luka Modric. Y la volea de Pogba que si llega a impactarla. Cuidado con el Getafe que sale a la contra. Está ahí a tope. Fijaros que balón en profundidad. Ojo que puede venir el primer gol del Getafe. Ojo y Marcelo se tira en plancha. Y dejé atrapa esa pelota. Menos mal. Ojo de Madrid a contra. Buen balón de Benzema para Cristiano. Ahí está el bicho. El bicho puede recortar. Recorta. Busca hueco. Busca hueco. Va a tirar. Fuera. Qué lástima, chicos. Fijaros que poco ha faltado. Buen pase de Karim Benzema. Media vuelta. Pasa en profundidad. Fantástico este jugador. Cómo hace jugar a Cristiano. Y ahí Cristiano, claro, tiene defensa encima. Pero de un recorte se lo quita. Y ahora está buscando hueco. Tira. El defensa no llega a la pelota. Y por poco no entra. Primera gran ocasión del Real Madrid. Y fijaros que estamos ya terminando la primera parte prácticamente. Y ahí está Luka Modric. Qué mediocampista. Vaya Luka Modric. Vaya cómo sube. Luka. Tira. 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 Y para el portero. Quizás teníamos que haber tirado antes. Vaya slalom de Luka Modric. Que le han dejado el hueco. Y él no se lo ha pensado dos veces. Y ha intentado. Ahí está Sergio Ramos muy seguro. Bueno. Primera parte. Muy emocionante. Ha habido pocas ocasiones de gol. Pero muy claras. De ambos bandos. Sigue el 0-0. Muy interesante el partido. Muy emocionante. Y vamos allá chicos. Vamos a la segunda parte. A ver si el Madrid puede ganar este partido. Tenemos que ganarlo. Si no vamos a empezar a complicarnos la vida en Liga. Y no me gustaría. Ahí está Pauva. Vaya balón en profundidad. Qué clase tiene. Balón para Gareth Bale. Que puede centrar de primera. Centra. Y Cristiano de volea. No. Venga el Madrid no está intentando. El Madrid está a tope. Pase para Luka Modric. Luka Modric en profundidad para Cristiano. Cristiano. El bicho. El bicho. El bicho. Golazo. Golazo de Cristiano. Ronaldo. 1-0. Ahí está. Ya está ahí el grande. El bicho. Ahí está su celebración clásica. Dándole la victoria al Madrid. Por ahora. 1-0. Fantástico chavales. Fantástico. Cristiano Ronaldo. Es un mega crack. Y madre mía. Lo que podemos hacer con Cristiano y Neibar en el mismo equipo. ¿Ven chicos? Eso va a ser bestial. Imaginar lo que podremos conseguir. Luka Modric. Chapo. ¿Ven? La jugada del Lalo de antes. Pasa en profundidad. Varios pases buenos. Está siendo un partido de los más destacados. Y fijaros Cristiano. Cómo mata ahí de cara a puerta. Impresionante la jugada de Cristiano. Y cómo hace su celebración clásica. Ahí. Guau. Grito de guerra. Fantástico. Pues bueno. Vamos a seguir el partido. Vamos a ver si podemos aguantar ahora el tirón del Getafe. Que no va a ser poco. Cuidado. Guau. Y fuera. Esa vacilina. De cabeza. Después de rematar un centro de banda. Ha sido bastante peligroso. Vamos a ver si hacemos algún cambio. Fijaros cómo está James reventado. Vamos a cambiarlo a James por Isco. Cambio natural. Y luego Danilo también está muy muy cansado. Vamos a poner a Bale por Stirling. Ahí está. Vamos a renovar un poquito ahí en el ataque. Cristiano fijaros que está al 50% de energía. Yo creo que aguanta sin problemas el partido entero. Benzema si está algo más cansado. Pero yo creo que hemos sustituido a los que están más débiles. Cuidado que de nuevo el Getafe puede llegar a puerta. Recorta. Y atrapa de Gea sin ningún problema. Vaya portero de garantías que tenemos chicos. Y está a puntito de terminar ya el partido. Un partido muy interesante. Que el Getafe no se rinde. Cuidado. Cuidado. Que está en el borde del área ahí. Y cualquier rechace. Venga sacamos la pelota. No hay ningún problema. Pues lo vuelve. Cuidado con el Getafe. No se rinde chicos. Sale fuera. Está presionando en todo el campo el Getafe. Está bastante bien. La verdad me ha sorprendido. Supongo que será porque es un derbi o algo. Ahora hacemos los cambios. Fijaros ya está a punto de terminar el partido. Lo hemos aprovechado bastante poco. Yo creo que los cambios lo voy a tener que hacer cuando salga el balón fuera. Porque si lo hago cuando está en juego. Luego puede tardar mucho en salir. Vaya jugada. Vaya triangulación. Vaya Benzema. Como hace jugar. Y ahí Cristiano. No llega ese remate de cabeza. Que podría haber sido el 2-0 prácticamente. Y esto está a puntito de terminar chicos. Vamos a ver. Buen control. Ahí. Final. Final. Victoria del Madrid. Ahí está. Ahí está lamentándose el jugador. Del Getafe. Y hemos conseguido un 1-0 muy valioso. Tres puntitos en el Bernabéu. Victoria en este derbi. Fantástico. Golazo de Cristiano Ronaldo. Buen partido. Muy buen partido de Luka Modric. Y bueno. Fijaros ahí. Deje a un 7. Ha estado muy bien. En todas las intervenciones que ha tenido. Es muy importante tener un portero ahí. Que te garantice seguridad. Y bueno. Ahí están los demás resultados. Estamos terceros. Con 7 puntos. Bueno. Está bien. Todavía queda mucha liga. Y bueno. Vemos como Balan va progresando. Vemos como. Vamos. Ahí nos dan informes. El entrenador nos da informes. El informador. Un informe de personal. De cómo van los jugadores. Aquí están recaudaciones. Vale. Vale. Perfecto. Todo lo que sea sumar dinero. Viene muy bien. ¿Sabes? Aquí está el secretario técnico. Que nos da un informe mensual. Sobre los jugadores. Quien ha metido más goles. Quien ha asistido más. Quien tiene la mejor clasificación. Por valoración. Los partidos que están incluidos. Hemos jugado tres partidos. 0-0. 1-4 contra el Eibar. Y 1-0 contra el Getafe. Y el mejor Luka Modric. ¿Vale? Con una media de 6-5. O sea. Es el jugador que mejor juega ahora mismo. Junto con Cristiano. Se encontré. O sea. Que Cristiano vence más. Está en un alto nivel. Bale no lo está tanto. Y bueno chicos. Seguimos. Espero que os esté gustando este vídeo. A mí me está encantando este juego. La verdad. Me gusta muchísimo. Y esto de los fichajes. Es que ya sabéis que me encanta. Y además. Ahí está Neymar chicos. Presentación de Neymar en el Bernabéu. Ahí está firmando su contrato. Neymar se ha unido al equipo. Ya está con nosotros. Tenemos un mega crack. Tenemos otro jugadorazo. Hemos fichado a De Gea. Hemos fichado a Stirling. Y ahora fichamos a Neymar. Vaya. Tres fichajes estelares. Ojo que hemos recibido una oferta por G6 y Benzema. G6 ya teniendo a Neymar no va a jugar nada. Así que lo voy a tener que vender. Y por Benzema. No. Benzema no lo voy a vender. En principio. Creo que en este PS me lo voy a quedar. Porque. Ojo. Que tenemos a James. Cuatro semanas. No sé exactamente qué pasa. Pero no va a poder jugar durante cuatro semanas. Así que bueno. Jugaremos con Isco. Ya veremos si podemos acoplar ahí a Neymar. Pero está. Está tocado. Alguna lección habría tenido que tener. Pero no. No sé dónde mirarlo. Ya me lo comentáis en los comentarios. Si sabéis. Y bueno. Casimiro se ha roto las negociaciones. Una lástima chicos. Porque me hubiera gustado venderlo. Ya que teniendo ahí a Kovacic, Kroos, Modri y Pouba. Me sobra Casimiro. Y lo hubiera querido vender. Para poder fichar a Gallagher. Al no ficharlo. Veremos a ver si podemos fichar a Gallagher. Ya veremos. Bueno. Hemos vendido a Gese. Porque fijaros que tengo 13. 14 casi. Y Gallagher vale 20. No lo podemos fichar. ¿Ve? Podría que haber supuesto insuficiente. Y Benzema. No lo voy a vender. Porque es mi único delantero centro. Y Dybala sí me gusta mucho chicos. Y yo creo que Dybala no puedo perder la oportunidad de ficharlo. Porque si no. Puede que no fichemos a nadie más. Así que vale 10 millones. Yo creo que es un jugador joven con proyección. Y vamos a intentar ampliar el contrato. No. Es que si lo puedo ampliar y pierdo la oportunidad. Lo hemos perdido. Un año es poco. Pero bueno. Lo renovaremos el año que viene. Vamos. Yo creo que sí. No va a ser lo mejor que esto de los fichajes del El PES. Cuesta. Se viene Dybala. Se viene Dybala. Para el Real Madrid. Vaya temporada de fichajes. Vaya fichajes de gran categoría. Neymar. Dybala. De Gea. Y Sterling. No me diréis que no son buenos fichajes. Jóvenes. Proyecciones. Y los mejores prácticamente en su puesto. Con una gran proyección todos. Así que. La pena ha sido no poder fichar a Gallagher. Es que si hubiera vendido a Pepe. O si hubiera vendido mejor dicho a Nacho. O a. Perdón. Hubiera vendido a. A Casimiro. Hubiera vendido a. A alguno más que no voy a utilizar. Pues. Hubiera podido fichar fácilmente a Gallagher. Hubiera sido ya el remate. Fijaros como tenemos ahí a Neymar. Que es SP. Ahí está. Perfecto. Claro. La idea es vender a. A Lucas Vázquez. Vender a Llorente. Vender. Y claro. De esa manera. Pues se puede. Se puede fichar a lo mejor. Pero fijaros. Si el equipo me pone Sterling de media punta. Vamos a poner los titulares más arriba. Perfecto. Y bueno. Está. Está increíble esta serie. Estamos. Está muy emocionante. Lástima no poder fichar a Gallagher. Por ahora vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver el equipo. Vamos a ver la alineación. Estoy cambiando diferentes formaciones. Es que. Tengo el problema con Neymar. Neymar es SP. Y en mi formación solo tengo extremos. Si pongo a Neymar de extremo. Su media de 90 va a bajar bastante. Así que. Bueno. Os pido ayuda en ese sentido chicos. Me gustaría que me dijerais. Qué formación puedo incluir. Para que todos estén ahí al. Al máximo nivel. Y máxima con penetración. Bueno. Neymar. Dybala ya está fichado. No puedo hacer nada más. Y Benzema. Pues hemos rechazado el fichaje. Porque vender a Benzema. Me parecía una tontería. ¿No? Porque no. Dybala no va a jugar todos los partidos titulares. Yo creo que ahora mismo Benzema es mejor. Así que avanzamos el tiempo chicos. Carvajal ha mejorado. Ha aumentado hasta 82. Es un jugador bastante joven también. Con mucha proyección. Y bueno. Ya va quedando menos chicos. Ya va quedando menos. Último día de fichajes. Ahí está. Gesee ha abandonado el club. Y Dybala se une al equipo. Fantástico. Vamos a ver las negociaciones. Fijaros Lucas. Esto ya es el final. Aquí ya de aquí lo que hagamos aquí es lo que vamos a tener. Así que Cristiano Ronaldo. Ni de coña lo vendemos. Por 31 kilos. Gaya sigue valiendo 20 kilos. Y claro. Vamos a ver. Lucas. Vamos a ver. Vázquez. Pepe. Pepe no lo podemos vender. Porque tenemos a Varane. A Sergio Ramos. Y claro. Pepe tiene que estar ahí. Es que no puedo vender a Pepe. Para vender a Pepe tendría que hacer fichar a Boateng o algo así. Este sí lo vamos a ceder. Que no va a tener sitio en el equipo. Y luego yo creo que a Vázquez lo vamos a vender. Pero estoy calculando. Porque claro. Si vendo a Nacho son 4 millones. Y allá vale 20. Tenemos 8. Si vendo a Pepe sí tengo. Pero claro. Vender a Pepe para fichar a Gaya tendría muy bien cubierto el lateral izquierdo. Pero tendría mal los centrales. Entonces no me interesa. Pepe no lo puedo vender. Porque es que no tengo tanto recambio para Pepe. Porque Lucas Vázquez sí. Son 5. De todas maneras no va a jugar. Porque tengo ahí a Sterling y a Bale. Por lo tanto lo mejor es venderlo. Para que lo voy a tener ahí si es que no va a jugar. Pero son 9 millones y medio. Y Nacho 4 serían 13. No voy a poder poner a Gaya. No voy a poder fichar a Gaya. Nos hemos quedado ahí atrapados. Una lástima. Hubiera sido ya redondo el periodo de fichaje. Pero ya sabéis que esto pasa con el PES. Esto pasa así. Y además si lo volvéis a jugar. Os pasará otra cosa totalmente diferente. Vamos a vender a Nacho porque realmente no va a jugar. Y una pena. Una pena no poder vender a... Fijaros. Pero si hubieras un suficiente por 7 millones. Si hubiéramos vendido a Casimiro. Seguro chicos que hubiéramos podido fichar a Gaya. Ese ha sido el fallo. El fallo no ver apurado un poquito más. Pero es que lo que pasa. Si apuras. Apuras para bajar el traspaso. O aumentar el plazo de fichajes. Es lo que pasa. Si apuras. Puedes perder al jugador. Y entonces claro. Este es el último día de fichajes. Es lo que no me gusta de PES. Que es demasiado el último día. Debería dejar más opciones. Para que yo ahora diga. Venga. Casimiro. Viene otro equipo. Me ofrece más dinero. No me ha ofrecido nadie más por Casimiro. Nadie me ha ofrecido nada por otros jugadores. Ni por Pepe. Bueno. Para ver si me lo han ofrecido. Pero. No sé si me entendéis. Antes. Para que yo haga mis cuentas. Me lo ofrecen en el último instante. Y ya. Lo que te recomiendo. Es que tengáis al final del. El último día de fichajes. Todo lo que os interese. Disponible. En interés. Porque os van a ofrecer. Muchos jugadores. Para compraros. De vuestro equipo. Y si tenéis los vuestros. Ahí puestos. En las notificaciones. Podéis vender lo que queráis. Y comprar lo que os gusten. Si no tenéis. O no habéis ofrecido dinero. O no tenéis en negociaciones. Los jugadores que os interesan. No vais a poder añadirlos ya. Porque ya es el último día. ¿Vale? Así que el último día. Hay que llegar con los jugadores. Que os interesen. En negociaciones. Para que cuando os ofrezcan dinero. Por vuestros jugadores. Podáis hacer los trueques. ¿Vale? No se ha fallado nada. No se ha fallado. Unos pocos. Vender a Casemiro. Ya está. Pero bueno. En navidades. En invierno. Podemos hacerlo. Así que tampoco creo yo. Que haya ningún problema. Y ahora si buscamos un jugador. Lo único que va a pasar. Es que. Es que claro. Ahora ya no se puede fichar. Ya te pone para añadir los favoritos. Etcétera. Y ojeador. Para que quieran más ojeadores. Si tengo a vosotros. Y me basto yo. O sea. Tampoco que me diga la máquina. Cual me interesa. A lo mejor. Bueno. Me puede recomendar. No. Nunca viene mal. Bueno chicos. Seguimos avanzando. Fijaros. Luka Moris. En el once de la liga. Y la delantera del Barça. Que está muy fuerte. Aunque le hemos quitado Neymar. Así que estará un poquito menos fuerte. Y día de paga. Bueno. Aquí viene el susto grande. Vamos a ver. Pagamos todo. Y vamos a ver. El día 26. James volverá de su lección. Vale. Vaya por Dios. Esa lección de James. Nos puede fastidiar un poco. Menos más que tenemos ahí a Isco. Y tampoco. O incluso poner a Neymar ahí de media punta. Ya me comentáis. Bueno. Fijaros que se han roto las negociaciones con Gallagher. Claro. No terminan. No terminan en nada. Las negociaciones. Pues se han roto. Vamos a ver. Estado del jugador. Si esta es la excepción que tenemos. Jugador cedido. Y vamos a ver las negociaciones. Chicos. Vamos a ver las negociaciones. Como. Vamos a ver. El calendario. Perdón. Fijaros en el primer partido que tenemos en el siguiente vídeo. Real Madrid. Valle de Múnich. En Champions. Bueno. Eso puede empezar como casi una final de Champions. Esto. Es un partidazo. Y luego tenemos un partidazo también. Ahí en. En el campo del Villarreal. Madre mía. Qué partidos. Tenemos la semana en el vídeo que viene. En el próximo vídeo. Tendremos partidos contra el Bayern de Múnich. Y partidos en Villarreal. ¿Vale? Van a ser dos partidazos. Grandes e importantes. Así que bueno. Ya nos queda avanzar el tiempo. Irnos hasta ese partido. Ese partido de Champions. Vibrante. Ahora vamos a tener. Fijaros cómo avanza el tiempo. Justo. Si no hay novedades. Está hasta el primer partido. Partido contra el Bayern de Múnich. Y chicos. Se viene la Champions. Vaya música. Es que se pone la música. Se me ponen los pelos de punta, chicos. Esto es lo que tiene el PES. Que no tiene FIFA. Es la musiquita y la ambientación de Champions. Que es la licencia oficial. Con imágenes reales. Ahí están los jugadores estelares de la Champions. Ese ambiente. Fantástico, chicos. Es que esto es de lo mejor que tiene PES. Es la licencia de Champions. Que si la tuviera FIFA ya sería la hostia. Y bueno. Ahí está. Comienza la Champions. Tenemos partidazo contra el Bayern de Múnich. Un partido que seguro será muy complicado. Y más yo que todavía estoy bastante por mejorar en mi jugabilidad. Y nada, chicos. Esto ha llegado a su fin por hoy. Pero vamos a seguir haciendo vídeos. Gracias por tener paciencia. Aquí os dejo más o menos mis toques. Quiero que me aconsejáis para terminar el vídeo. Cómo puedo incluir ahí a Neymar en el once. Cómo puedo hacerlo. Aprovechar que está en media punta. James leccionado. Pongo a Isco. Pongo a Neymar de extrema izquierda. Y pongo a Cristiano arriba. Quiero consejos. Quiero opiniones, chicos. Por favor. Os pido vuestra ayuda para ver cómo puedo acoplar ahí a Neymar. Y que me digáis algún once. Cómo pueden a Dybala. Dybala juega mejor de segundo punta. De delantero centro. De DC. Puede que baje su media. Quiero que me comentéis cómo acoplar al equipo. Porque está claro. Vamos. Está claro. Pogba y Stirling. Está claro. Pero Dybala y Neymar. ¿Cómo lo pondríais vosotros en el equipo? ¿En qué posiciones? ¿Y de qué forma? ¿No? Como SP. Como DC. Como extrema izquierda. Os pido esa ayuda. ¿Vale, chicos? Y bueno, nada. Agradeceros vuestro apoyo. Suscribiros al canal para ver todos los vídeos. ¿De acuerdo? No, que no falte ninguno. Recordad mi cuenta Twitter. ¿Vale? El arroba Juan Maxongamer. ¿Vale? Con Juan, la J, la M y la G mayúscula. Y bueno. Miradlo en el Twitter. Porque en el Twitter voy diciendo cuándo subo vídeo. Cuándo no. Y así estáis informados de todo. De todas maneras, en la descripción del vídeo tenéis el Twitter para que me sigáis. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido un vídeo increíble. Hemos fichado a ni más ni menos que a Neymar. A Neymar. También hemos fichado a Dybala. Otro gran jugador de mucho futuro. Y espero que os esté gustando la serie. A mí me está encantando. Me estoy divirtiendo muchísimo con los fichajes. Ahora tengo ganas de entrar ya en la temporada. Saco. Quiero jugar ya. Quiero ir batiendo y metiendo goles. Y espero que me ayudéis en todo lo que necesite. Y chicos, muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Y chao. Chau. 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 ¡Gracias!